Muy buenas amigos de ArcadiaZona51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien. Bueno amigos, hoy es lunes 20 de abril y vamos a conocer al ganador o ganadora de un ejemplar firmado de las creencias populares de Extremadura, leyendas, mitos y ritos, escrito por nuestro compañero, amigo y colaborador Pedro Manuel López Rodríguez. Este es su primer libro. El segundo libro ya podéis reservarlo en una dirección de correo electrónico que os dejamos abajo en la descripción del vídeo, un libro que tuvimos el honor de presentar de manera oficial, aunque vía online debido a este confinamiento que estamos viviendo en España, un libro titulado No quiero volver a verte llorar, un libro muy bonito, precioso, dedicado a Extremadura y del cual las ventas irán destinadas a material escolar para el curso 2020-2021. El libro, como digo, podéis reservarlo abajo en una dirección de correo electrónico, no hay que pagar nada por adelantado, ya que el libro se comenzará a enviar una vez acabado el estado de alarma, así que simplemente es mandar un correo y reservar el libro si os queréis hacer con él. Pues amigos, sin más dilación vamos a conocer ya al ganador del sorteo. Aquí tenéis el vídeo, como veis lo subimos el día 5 de abril, vamos a copiar el enlace, vamos a pegarlo en nuestra página de costumbres, sorteados.com, que en nuestro último sorteo no funcionaba de manera correcta, elegimos una alternativa, pero hemos hecho varias pruebas y ya parece ser que vuelve a funcionar de manera correcta. Vamos a cargar los comentarios, 15 comentarios, como siempre un ganador, 5 suplentes. Tengo que decir las normas, las normas aunque ya las sabéis porque no es el primer sorteo que realizamos, pero aún así vamos a repetirlas. El ganador o ganadora tendría, para ponerse en contacto conmigo, hasta el día 22 de abril a las 10 de la noche, hora española. Llegada esa hora, si no he contactado o no han contactado, mejor dicho, conmigo, pasaría al suplente número 1, que tendría hasta el día 24 a las 10 de la noche, hora española, y así de manera sucesiva. Pues sin más dilación vamos a conocer si os parece al ganador o ganadora de un ejemplar firmado de las creencias populares de Extremadura. Cristina Muñoz es la ganadora de nuestro sorteo. Felicidades Cristina, te llevas un gran libro, escrito por nuestro compañero Pedro Manuel López Rodríguez. Pues amigos, de momento no tenemos más sorteos a la vista, así que despedimos momentáneamente esta sección de Arcadia Zona 51, y os prometemos que en el momento que tengamos algún libro más para sortear, nos pondremos en contacto con todos vosotros. Amigos, recibid un enorme saludo desde Arcadia, los esperamos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Amigos, recibid un enorme saludo desde Arcadia,